Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Maritza. El día de hoy vamos a hacer un entrenamiento funcional de la parte alta de nuestro cuerpo. Pecho, hombros, brazo y espalda. Vamos a empezar con el calentamiento y después les voy a explicar los ejercicios que vamos a realizar hoy. Voy a empezar, brazos laterales, abro y cierro mis manos. Voy a hacer 15 de estos. Círculos, voy a hacer 10 a un lado, 10 al otro. Después voy a tocar mis hombros 10 veces y luego voy a llevar mis brazos hacia abajo, igual 10 veces. Voy a dejar mis brazos ahí 10 segundos, de 10 a 15 segundos y subo y bajo brazos, cortito el movimiento y luego adelante y atrás. 10 de hacia arriba y hacia abajo y 10 hacia el frente. Círculos pequeñitos, 10 a un lado y 10 al otro. Después vamos a seguir a hacer, toco hombros y voy hacia arriba, hombros y arriba. Vamos a hacer 10. Cambio, voy a poner mis manos a la altura del pecho y voy a extender mis brazos hacia el frente. Vamos a hacer 10. Después vamos a cambiar, vamos a hacer arriba, 2, abajo, 2. Arriba, 2, abajo, 2. 10 veces. Después vamos a cambiar, cruzo al frente y voy hacia atrás. Al frente y atrás. Igual 10 veces. Después voy a ir en diagonal a un lado y al otro, a un lado y al otro. Voy a hacer brazos arriba y voy a hacer círculos grandes. Voy a hacer 10 a un lado y 10 a lo otro. Después para terminar voy a girar a un lado y al otro. Voy a hacer 15 veces esto a cada lado. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Ok, chicos, nuestro primer ejercicio del día de hoy. Vamos a hacer una pike push-up. Vamos a poner manos al piso, piernas separadas. Aquí de esta forma. Voy a flexionar mis brazos. Mi cabeza va hacia el piso, no mi cara. Mi cabeza. Bajo y subo. Al momento de que subo voy a meter mi cabeza. Flexiona y adentro. Flexiona y adentro. Si se les hace muy fácil, chicos, pueden poner sus pies arriba de un banquito, de una caja de algo. ¿Sale? Eso para que sea un poquito más el trabajo en sus hombros. ¿De acuerdo? Nuestro siguiente ejercicio es copa, chicos. Vamos a utilizar mancuernas, un garrafoncito, un libro. Cualquier cosa que les genere un poco de peso. Voy a poner mis brazos estirados arriba. Mi cuerpo va derechito. Puedo poner una pierna adelante y otra atrás. Voy a flexionar mis brazos. Y voy a extender totalmente, chicos. No me quedo a la mitad. A la hora de que flexiono, mis brazos no se abren. Se quedan cerca de mi cabeza. ¿De acuerdo? Aquí no. Pegaditos. Y extiendo. Nuestro siguiente ejercicio, chicos, va a ser remo. Vamos a utilizar dos mancuernas, dos botellas de agua, dos libros, cualquier cosa. ¿Va? Voy a inclinar mi espalda hacia el frente. Mis rodillas van flexionadas. Mis manos van en posición neutra. Y voy a jalar. ¿De acuerdo? Mis codos van hacia arriba. Extiendo. Relajo un poco mis hombros. Y otra vez vuelvo a subir. Extiendo. Y flexión. Muy bien, chicos. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer un jack press. Este podemos hacerlo sin peso o con algo de peso. Unas botellas de agua. Algo un poquito más ligero, ¿va? Mis manos van a los hombros. Voy a hacer el movimiento de un jumping jack con mis piernas y mis brazos van hacia arriba. A la hora de que abro, mis brazos suben, cierro y bajo. Continúo el movimiento. Eso. Muy bien, chicos. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer lagartijas. Voy a ir al piso. Siempre vamos a empezar del piso. Nuestras manos van a un lado del pecho. No van totalmente pegaditas. Un poquito separadas, ¿de acuerdo? Voy a empezar del piso. Manos a un lado del pecho. Puedo hacerlo de tres formas. La primera es esta. Subo totalmente. Y bajo totalmente. Subo y bajo. Nuestra siguiente opción. Iniciando siempre del piso. Pongo mis rodillas en el piso. Subo y bajo. Subo y bajo. Y la última es hacer un gusanito. ¿De acuerdo? Voy a estirar mis brazos primero. Y luego subo mi cadera. Pueden hacerlo hasta aquí o hasta arriba. Flexiono y bajo. Y otra vez. Eso. Muy bien, chicos. Siguiente ejercicio. Voy a hacer un curl de bíceps. Igual vuelvo a utilizar mancuernas. Botellas con agua, libros. Cualquier cosa que me genere algo de peso. ¿Va? Mis brazos van en frente de mí. No los quiero a un lado. En frente. Mi palma va hacia el frente. Mis rodillas van un poquito flexionadas. Voy a flexionar brazos. Y extiendo. Flexiono y extiendo. Sin torcer su muñeca para atrás ni hacia el frente. Cuiden mucho eso, chicos. Muy bien. Siguiente. Voy a hacer lagartijas en diamante. Mis manos van al piso. En esta posición. Voy a poner mis manos. Pueden separarlas un poquito. Voy a bajar y subir. Sus codos van en diagonal. Puedo, igual que las lagartijas normales, poner las rodillas y bajar. Eso. O la lagartija no es preferible porque pueden lastimarse un poquito más sus muñecas. ¿Va? De preferencia, háganlo con rodillas y bajen poquito si no pueden hacerlo. ¿Va? Muy bien, chicos. Y por último, voy a hacer Superman. Voy a acostarme totalmente en el piso. Boca abajo. Brazos al frente. Piernas atrás, estiradas. Voy a subir y bajar. Subo y bajo. Vamos a estar trabajando ahí. Espalda baja, chicos. No dejen de hacerlo. Es súper importante. Subo y bajo. Si siento que está muy pesado, puedo hacer uno y uno. Uno y uno. ¿De acuerdo, chicos? Estos son todos nuestros ejercicios para el día de hoy. Les recuerdo, vamos a hacer de tres a cuatro rondas. Vamos a trabajar 45 segundos por 15 de descans. ¿Va? Vamos a estirar, chicos. Primero, podemos hacerlo parados, sentados, hincados. Voy a cruzar un brazo y voy a jalar. Voy a hacerlo 15 segundos con un brazo. 15 segundos con el otro. Voy a pasar por atrás un brazo. Agarro el codo y lo voy a jalar. 15 segundos. El otro brazo. 15 segundos. Bajo. Voy a agarrar mis manos por atrás. Y voy a estirar. Para que se estire mi pecho. Después de eso, tenemos dos opciones. Aquí, hincados como estamos, voy al frente. Aquí, me quedo. Cuento 15 segundos. Y regreso. O voy al piso. Relajo mi cadena. Y que se relaje también mi espalda. Y otra vez. Subo en bolita. Y regreso. ¿Ok? Podemos también hacerlo en una pared. Ponemos nuestro brazo estirado y voy a girar. 15 segundos. El otro brazo, igual 15 segundos. Esto es lo que va en la pared. Y voy a girar para que se estire desde el bíceps hasta el pecho. ¿De acuerdo? Y el hombro. Por último, voy a utilizar una mesa, una caja, cualquier cosa que tenga cerca. Voy a poner mis manos en la parte más alta. Y voy a estirar mi espalda. Voy a contar 15 segundos a un lado. Hacia abajo, 15 hacia un lado. Y 15 hacia el otro. Voy a llevar mis manos al piso. Me quedo ahí 10 segundos. Y levanto despacio. Y listo, chicos. Que tengan un excelente día. Espero que les haya gustado. Y se hayan divertido conmigo.